Precisamente también el... A ver, primero contesto a lo que me dijo Gaznate. Yo conocía a este Víctor Hernández porque uno de los primeros programas que empecé a realizar a él le gustaron. Y ya luego, yo había intentado antes, le mandaba escritos y columnas a Víctor Hernández, pero no las publicaba. Pero yo ahí ya le empezaba a escribir y todo hasta que ese primer programa le llamó la atención. Y entonces ya se puso en contacto conmigo y ahí fue donde lo conocí. ¿Él estaba en Mexicali o tú estabas en Mexicali o cómo se entrevistaron? Fue vía web, ahora sí que vía del mismo internet. Ah, bueno, nada más como marco de referencia. O sea, el sendero del PG empezó en 2005 pero con bien poquitos post. Ya en 2006 fue, uf, el boom de ese blog. No sé si tú estabas todavía, ya estabas en el 2006 ya, este, como... Es que tú ya no me acuerdo, la verdad es que ya como se eliminó el blog, ya el histórico no está. Sí, 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 no, ya, pero en ese, mira, lo que pasó es que en ese, no, estamos hablando ya de hace tiempo, no, 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 yo vine a conocer a Víctor Hernández, así ya hablar con él, como por ahí del 2007, más o menos. 2007, y empezaste a transmitir con SDP, este, desde antes, ¿no? ¿Desde 2008 o...? No, ya, no, no, cuando empezaba el proyecto, el proyecto que ya después sería lo que ahora es SDP, fue cuando yo empecé con ellos y fue más o menos como por ahí del 2008, que empezó. Desde 2008, ok, y rápida, y ya después, este, fue este, bueno, Federico Arriol que te dijo que continuaras con los programas o fue el Víctor, ya, así, si se puede preguntar. Así tu relación con... Sí, ya, entonces ya también cuando llegó Federico Arriola y compró, y bueno, ya lo hizo diario, ah, por cierto, perdón, también, este, si salió durante un tiempo el SDP impreso. Ajá, sí. Sí, este, no, bueno, no, bueno, yo fui uno de los tantes que se suscribió en ese tiempo, y es paga lo que quieras, por cierto, ahí, este, haciendo ilusión un poco lo que hizo este Radiohead, con su disco In Rainbows, que fue, no sé, creo que fue, sí, fue ese el que también fue, paga lo que quieras. Ah, nos preguntan que fue, rápidamente, perdón, perdón por interrumpirte, perdón, es que tengo que, rápidamente, la duda. Víctor Hernández fue el fundador del blog Sendero del PG, lo que hoy se conoce como SDP Noticias, ese es Víctor Hernández. Ahora sí, continúa, bote, perdón. Sí, no, 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 además, es exactamente lo que estás diciendo, o sea, él empezó el Sendero del PG, cuando ya entra, cuando ya entra, este, cuando ya se hace el, cuando Víctor decida hacer ya un proyecto, y esté más en forma con Federico Arreola, es cuando ya nace lo que es SDP, sí, o sea, nada más hay ese cambio, básicamente, deja de ser blog, empieza a pasar a papel, empiezan a continuar en la web, pero ya en una web, digamos, ya más formal, y pues es lo que hasta la fecha es en lo que ellos están, ¿no? Pues sí, este, ya, este, y otra pregunta, ya se me dio, este, ya un poquito, no tan personal, pero, este, ¿cómo sigue la persona que interpretaba Dolores Remedios, la persona que hace la voz de la muñequita para los que están viendo el, la imagen? Ah, bueno, Dolores Remedios, pues era una, bueno, eso, es una, es una amiga mía excepcional, lo que sea cada quien, y bueno, pues, lo que ha pasado, lo que ha pasado es que, pues, empezó a, su, bueno, así que, de entrada, pues, se tuvo que mudar de donde vivía, y bueno, su trabajo, y todas las cosas que, todas las actividades que desarrolla, pues, han dado lugar a que ya, a que, a que se ha limitado ya mucho su participación, o muy bueno, pero, pero, pues, sí, es, a la disposición, allí está, y es cuestión de, de poder, ahora sí que de poder cuadrar, ¿no?, de, para que ella pueda participar, pero es lo que está ahorita difícil, ¿no? Ah, ok, y perdón por esta pregunta, porque la verdad es que, como, este, sí, yo, este, quería saber qué le había pasado a, a la, bueno, a la persona que le había ayudado, nada, nada más era un apunte rápido, ahora sí, continúa, Santo, eh, ¿en qué estábamos?, antes de que te derrumpiera, a ver, perdón, no, nada más, tratando de dar un poco de, 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 de follow-up a, a, a lo que nos planteaba el bote, eh, el bote nos decía muy acertadamente que no se puede considerar a, pues, bueno, a un niño, porque finalmente, legalmente, sigue siendo un niño, ah, no se puede juzgar por completo culpable al Ponchis de sus acciones, sino que la sociedad tenemos una gran responsabilidad, una sociedad que hemos sido incapaces de defender el voto para que no haya tanta gente que no califica para entrar a la universidad, que no haya, que no haya suficientes empleos, pues, bueno, definitivamente es nuestra culpa. Te quiero hacer una pregunta medio extraña. ¿Cuál es? ¿Cuál es? O, a lo mejor incluso, espérame, o incluso, no sé si, si a lo mejor ya la, la respuesta ya está dada, ¿cuál es la pena que debe pagar esta sociedad por crear seres como el Ponchis? ¿O estamos viviendo ya la penitencia? No, pues yo diría que ya la estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la estamos viviendo, la está viviendo la mayoría del pueblo mexicano, y la está viviendo de manera muy cruda, ¿no? El que no, ahora sí que, el que no está atemorizado por la violencia no le alcanza el dinero. Bueno, este, los problemas están por todos lados, instituciones sobresaturadas, por ejemplo, las de salud, no, hombre, no se, no se diga, cualquier hospital público es un relajo, prácticamente hay mucha gente que en un hospital público, pues, pues, cuando le toca morirse y se tiene que morir sin sus familiares al lado, porque, pues, como ya no caben tantos, restringen el acceso a los familiares, y es un, es una complicación enorme. Yo creo que, de hecho, ya lo estamos pagando, toda la sociedad, pero aún así es lamentable ver que cuesta, cuesta un trabajable enorme el que, el que la sociedad despierte, despierte para que diga, hay que parar esto, y yo, y yo te digo, como parte de lo que te planteaba hace rato, del hartazgo que yo tengo, fue eso, sabes que ya estoy harto, pero hay que hacer algo, y no me puedo quedar nada más de veras cruzados a esperar a que solito, o a ver quién lo hace, ¿no? Tenemos que hacerlo todos como sociedad, y tenemos que, de que, porque, porque, si te fijas, mi buen santo, todo ha venido de manera paulatina empeorándose, o sea, no, no es cosa de que simplemente de la noche a la mañana todo se descompuso, inclusive, al principio, cuando acababa de aventar Calderón su luchita contra el narco, que de hecho empezó con el operativo allá en Michoacán, fíjate qué buen operativo, desde cuándo lo empezaron, y hasta la fecha no pueden agarrar a los meros y meros de los caballeros templarios, ¿no? O sea, desde cuánto tiene... Vergonzoso. Sí, vergonzoso, ¿no? Es como ahorita que estabas también hablando algo de Ciudad Juárez, yo leí una nota impresionante en la cual decía, que este, no la leí, sino que la presentó en su programa en Contexto, Rubén Luengas, precisamente, que, como en la Sierra Tarahumara los caminos ya han sido tomados por el cártel de Sinaloa, y fíjate, y vi una nota en la que estaba diciendo que ya estaban, pues que ya se van a ir los de la Policía Federal, pues ¿qué hicieron? O sea, ¿qué hicieron? Es impresionante ver ese... Nada. Nada, pues es que, yo creo que más que nada, más que nada, y yo creo que fue hasta más malo, porque cuando han llegado las Fuerzas Federales, termina, termina, este, ¿cómo se llama? Termina elevándose la violencia, y realmente los resultados son raquíticos. Es una vergüenza, es increíble ver que en Estados Unidos se haya hecho un operativo en el cual agarraron por ahí de 400 delincuentes en un día sin siquiera soltar un balazo, y aquí no paran las balaceras y simplemente muy pocas las capturas, ¿no? Entonces, nada más para concluir lo que me habías preguntado, o sea, la sociedad ya lo está pagando, ahora lo que tenemos que hacer es lo necesario para que las futuras generaciones ya no lo paguen, por eso tenemos que actuar. Es verdaderamente vergonzoso que una sociedad tan bélica como los Estados Unidos, una sociedad basada en la economía de guerra, como bien dices, está combatiendo el crimen organizado mexicano de una manera más inteligente que el propio México. Es para contratar a Obama, que bueno, sí es un gran asesino de musulmanes, de acuerdo, pero es verdaderamente para dar una vergüenza. Te quería hacer una pregunta que me habían planteado cuando salió la idea de enlazarnos contigo, Bote. Hay una crítica muy común, pues bueno, que hacen las personas que todavía no acaban de lograr apagar la televisión. Una crítica para los medios alternativos y emergentes. Se critica mucho, es que se quejan, se quejan, se quejan. Bueno, tú, Bote, ¿cuál es la solución? ¿Qué debería hacer Calderón? Además de renunciar, obviamente, ¿qué es lo que debe, que si tú fueras presidente, qué harías en este momento? Bueno, mira, yo si fuera presidente de antemano, lo que plantearía inmediatamente, de entrada, un cambio en el modelo económico del país. Es lo que primerito que yo haría. Buscaría el modo de que se aprobara una iniciativa para hacer cambios significativos en el modelo económico. Por ahí es por donde yo empezaría. Y otra que, y otra, y otra que yo creo que sería la más, la más importante, o sea, bueno, es muy importante, digo, la más importante es el cambio de modelo económico. Pero así en lo inmediato, yo, yo, yo pienso que lo que debería de hacerse es, de entrada, a agarrar y combatir el lavado de dinero en serio. Eso es lo que yo creo que debería de hacerse. Es impresionante ver la cantidad de muertos en este país. Impresionante ver la cantidad de muertos y también saber que, que desde que empezó Calderón a la fecha, dos billones, no te estoy hablando millones, estoy diciendo billones de pesos han sido lavados en México y solamente se ha incautado el punto 25 por ciento de esa cantidad de dinero lavado. Si de veras se le quiere pegar al crimen organizado de frente, se le debe de pegar donde de veras duele. Y donde de veras duele es precisamente en el dinero. Es precisamente en la estructura financiera. Te doy este dato porque también salió una nota en la que, según decían, que, que este, que vaya pues que incautaron y que destruyeron, si mal no recuerdo, un plantillo de marihuana que vendría, que equivaldría a por ahí de cincuenta, cincuenta, cincuenta millones o cincuenta mil millones, no sé cuánto exactamente, este, que, que era lo que, que era la, digamos, era lo que, lo que valía ese plantillo de marihuana, ¿no? Pero digo yo, si comparas eso con dos billones, pues es de dar risa. Igual que el plantillo que encontraron allá en el norte, ¿no? El plantillo tan grande que encontraron. O sea, es de dar risa porque, de veras, es increíble ver, este, cuánto dinero se ha lavado y no se ha hecho nada. Entonces, si yo estuviera en esos zapatos, por, y de veras, y de veras, este, estuviera yo emanado, ahora sí que fuera yo emanado de un gobierno, este, pues de un gobierno bien constituido, no con fraude, pues obviamente que lo primero que yo hubiera hecho es buscar, atacar el lavado de dinero y buscar las iniciativas necesarias para cambiar el modelo económico, empezando, empezando por modificar las leyes fiscales que privilegian a los de arriba, porque es increíble que, que se necesita dinero, que cada que se necesita dinero, siempre se lo sacan al pueblo, no se lo sacan a los de arriba. Eso, eso es lo que, son los puntos, ahora sí que para empezar, para corregir la plana, ¿no? Pues no sabes el gusto y que me da a escuchar semejante cosa, encontrar tantos puntos de congruencia, tantos puntos en donde convergemos, bueno, no digo nosotros en particular, sino los, insisto, los medios alternativos que están tratando de despertar a la gente. Una última pregunta, porque yo creo que Gaznate tiene también por ahí una que desde hace rato te quiere hacer. Bueno, en esta misma tesitura, y totalmente de acuerdo que lo primero que se tiene que hacer, bueno, de las primeras cosas que se tiene que hacer es verdaderamente empezar a combatir el lavado de dinero que no se ha empezado, ni en reversa, ¿cómo ves el intento de ley de lavado de dinero que mandó el supuesto Poder Ejecutivo? Perdón, chavos, ya estamos sobre los 14, no sé si quieran, este, cortarlo ahorita. A ver, hacemos una pausita. Sí, sí. ¿Está nada más? Igual la vuelves a plantear, por favor, déjame, espérame. Claro. Nada más, este, ah, y perdón por lo, a ver, déjame cortar primero.